Ahora que podéis continuar respirando, pero se trata de fijar la atención en esa zona para darnos cuenta de ella. Ahora, una respiración profunda, cómoda y amplia. Una vez que vamos manejando muy bien la respiración abdominal o diafragmática, intercostal y clavicular, las integramos las tres para hacer una respiración completa, iónica. Así que una mano hacia el abdomen, otra la altura del pecho y antes de llenar algo en que vaciar, mano hacia el abdomen y otra en que el pecho. La respiración, pecho. Una, una. Profunda esa extorsión y luego iniciamos de abajo arriba, primero la inspiración. Recordad que no exageramos en la inspiración abdominal, sino no podemos proseguir. Y luego expulsamos el aire, de arriba abajo, parte alta uno, parte intermedio dos y parte tres, donde ultimos el abdomen hacia dentro, hacia atrás, en dirección a la columna. Continuar unas cuantas veces, con ventitud, ser conscientes. Llevar ahí la atención inspiratoria, larga, cómoda, muy cómoda siempre, confortable. Y una expulsión amplia, cómoda y profunda.